Campaña de sensibilización de no uso de pólvora por parte de niños, niñas y adolescentes es la que adelanta la policía del Magdalena Medio y así lo da a conocer su coronel, Alexander Sánchez Acosta, comandante de este departamento. Queremos hacer un llamado muy especial a todas las personas en estas navidades. Hay dos artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que enmarcan los comportamientos que son sancionados el artículo 38 habla de la prohibición de uso de pólvora que es permitir, auspiciar, tolerar, inducir a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes a manipular pólvora. La campaña se adelanta con personal de policía de infancia y adolescencia en acciones que tienen que ver con vigilancia, control y prevención. Este artículo tiene la máxima multa del código que es un salario mínimo mensual vigente y al igual que el artículo 32 que habla de la tenencia, manipulación, venta de cualquier elemento o que tenga relación con la pólvora. Se trata de los niños, se trata de los menores de edad que posiblemente puedan ver afectados lo que hacemos con esta marcha de aplicar severamente el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Estas acciones tienen lugar en los diferentes puntos autorizados para el expendio de pólvora. Se están realizando diferentes puestos de control una permanente capacitación, campañas de prevención tendientes a evitar que los menores de edad estén manipulando pólvora pero especialmente a que los mayores de edad los padres de familia, los familiares de estos menores les permitan o les entreguen pólvora para que la manipulen. El fin principal de esta campaña de la policía es la de evitar que la pólvora sea comercializada entre niños y adolescentes.